Hola, buen día, espero que se encuentren muy, pero muy bien El día de hoy, continuando con la tradición, por así decirlo, con respecto al navegador Brave Vamos a continuar explicando características de este navegador Que, para ser sincero, ya lo reemplacé por Chrome De hecho, aunque aquí lo tengo el Chrome, Brave se ha convertido en el navegador ya que utilizo Y la verdad, muy bueno, a mí me ha ayudado bastante A veces entro a otras páginas de manera privada, como lo he comentado en el canal, en algunos videos Y ahora voy a especificar el cómo se puede generar ingresos Ingresos residuales, no creo, más bien es una alternativa de capitalizarte por el navegador de Brave Porque, por decir, de una forma de ingresos residuales, es de que se están inscribiendo automáticamente a las personas Algo que, por lo general, no tienes que estructurar un sistema Y yo les comento esto para que desarrollen un propio sistema O los oriento para que hagan algo muy parecido Tiene que ver con respecto a algo muy parecido a las redes de mercadeo Una capacitación parecida Yo les voy a explicar más adelante En este caso se pueden dar cuenta Que aquí te dan cierto tipo de ganancias Si descarga una persona Este navegador en diferentes países Gente que descargue tu navegador Que sea de Estados Unidos Y que dure 30 días con él Y en proporción del tiempo 30 minutos de haberlo usado Se te brindará Una recompensa de 7.5 dólares De proporción en BAT Basic Datation Token La criptomoneda De igual manera Si viene el segundo grupo Que es de Australia, Canadá, Francia Alemania Irlanda, Japón Nueva Zelanda Reino Unido Te estarán depositando 6.50 dólares 6.5 Si cumplen con las características que ya mencioné Aquí también podemos ver el grupo 3 El grupo 4 Y también el grupo 5 El grupo 5 Todos los demás países Que no se mencionan aquí Entonces ¿Cómo poder hacer esto Un ingreso Extra Que no es residual Residual Pero que si te puede ayudar Es creando una comunidad De apoyo Para más personas Dar a conocer El navegador de Brait Voy a explicarlo Más adelante Muy bien Entonces yo quería explicarles esto Y también En esta parte Que es muy interesante mencionarles Esta es mi plataforma Aquí podemos ver las descargadas que han tenido Las instaladas Y los que han pasado por 30 días Y han usado el navegador 30 minutos Entonces aquí podemos darnos cuenta Que han sido 85 descargas 38 instaladas Y 12 confirmadas Las cuales Esas 12 se han convertido En alrededor de 24 dólares Al precio de 20 dólares Imaginemos 480 pesos Pero pues El activo ha subido Ha bajado Dejémoslo en 25 dólares Por haber hecho esta actividad Les comento que esta actividad Yo la empecé a realizar De una manera Haciendo videos Y solamente de esta forma Sin manejar un sistema Muy parecido Como lo manejan Las redes de mercadeo Entonces Este video va enfocado Mucho a las personas Que se encuentran En proyectos de red Que probablemente Quieren empezar A investigar A meterse En el entorno De las cripto Y pues Como que no se atreven Con los negocios Que hay actualmente Porque casi toda la Casi la mayoría de todos Pues terminan Resultando ser ponzi Por lo exagerado Que son de rendimientos Por lo que no Tiene solidez Sustentabilidad Este método Puede ayudarte mucho Para formarte Como Network Por así decirlo O Promotor de activos De inversión Pero aquí La diferencia Es de que no tienes Que invertir capital Solamente Usar el navegador Y Que otra persona Lo esté descargando Y generar un sistema Un sistema De apoyo De comunidad Y yo creo Que se puede hacer Muy bien Voy a liderar Voy a ser Un líder Para organizar Muy bien Esta estructura Y respetar Todos los patrones Que se tienen Que tomar en cuenta Así que Y voy a estar Explicando más a detalle Aquí podemos ver Que yo recibí Por el canal de YouTube Porque también lo puedes Hay diferentes maneras De monetizar Aquí puedo Se puede dar cuenta Que por medio Del canal de YouTube Porque lo conecté Y también por Gameplays inteligentes Es un otro canal De YouTube que tengo Me han generado Algo de cantidad De VAT Por las donaciones Que he tenido Entonces Hay muchas alternativas Pero en este caso Les voy a explicar Solamente la de Descargar Navegador Aquí podemos ver Ya dos Aquí les comentaba Lo que vienen Siendo los países Y la manera De trabajar Muy bien Vamos a hacer lo siguiente Si aquí una persona Que maneja Las redes De negocios De criptomonedas Quiera ajustarse A un sistema Enfocado A este método Probablemente Lo puede hacer De la siguiente manera Ajustando Ajustando Actividad Actividades Tras actividades Y capacitando A las personas Para que sepan Dejar el navegador A su totalidad Y durante ese tiempo Que se van a hacer Un transcurso De 30 días Puedes Buscar la forma De que sea un pago justo Que se inscriban Contigo Voy a explicar Muy bien En este caso Yo creo que con esto Yo Voy a dejar De estar en la página Y enfocarme Un poco más En Excel Y aquí estaba Dándome cuenta Imaginemos De que las comisiones Se manejen A dos dólares Solamente Este sistema Es muy bueno Me va a ayudar bastante Y aquí nada Total De comisiones directas En este caso Se puede ajustar Una manera De control de datos Y aquí podemos Poner un ejemplo Vamos a ver Aquí Si Tú con tu equipo Que vas a ayudar A que aprenda Temas de cripto Temas de Otro tipo de negocios Virtuales Tú ayudas A que Esas personas Invitando A 15 Por así decirlo Vamos a ver En este caso Lo voy a agregar Imaginemos Si aquí Una persona Ya registra Alrededor de 11 A ver Vamos a agregar A más Ahí está Esto lo que estoy Hiciendo es teórico Pero considero Que práctico Puede ser muy bien 15 personas Imaginemos 15 personas Voy a borrar Para todos los que no No necesito que estén Ahí está Perfecto 15 personas Ya registré A 15 personas Para que se ingresaran Conmigo Y los voy a estar Capacitando Y Dólares De ganancias Solamente 30 dólares Por 15 personas Que las cuales No tienen que Invertir nada Pero tienen que Usar el navegador Y Tu obligación O responsabilidad Como líder De grupo Es Capacitarlos En todos los entornos Desde como Manejar su plataforma De criptomonedas Desde como Crear su oficina En AppHall Desde como Todos los detalles Que vayan surgiendo Por eso les comento Que la capacitación Va incluida En el registro De los usuarios nuevos Entonces aquí Y ya les explicas A las 15 personas Nuevas Que te ayuden A conseguir 15 Para ti Para tu como líder Y al momento De que estas personas Son 15 Bueno aquí vamos a Agregarlo hasta la parte final Que será prácticamente Lo mismo Estas personas Tu te encargarías De organizar Y administrar Para que estas personas Se enfoquen Cada una que te invita 15 Estamos llegando A una conclusión De que estas personas Serían una cantidad De 241 Contactos Registrados Los cuales A 2 dólares Con el sistema Que les estoy comentando De el grupo 4 Pero puede salir Un grupo 5 O puede que también Venga el grupo 1 Puede generar Y con esto La teoría te comento Que tu puedes generar De comisiones directas Por este sistema Y que vas a estar Ayudando a más personas A que lleguen a este método Puedes obtener 480 dólares Que ya 480 dólares Ya es algo De cantidad Como ejemplo 480 Bueno ahí lo tenía Por 20 dólares En peso mexicano Estamos hablando De 9600 pesos Para crear un equipo De grupo En el cual Se ayuden Yo creo que es Una alternativa Muy buena De poder generar Ingresos Por medio De la plataforma De Brave Entonces Si tienen alguna duda Me manda un mensaje Voy a crear aquí Un grupo Para que Las personas Que estén interesadas Tienen que cumplir Con un cierto Tipo de requisito Uno de ellos Es inscribirse Con el registro Que les estoy brindando Y su nivel Una evaluación De su nivel De conocimiento En temas de las cripto Cuanto quieren aprender Que quieren aprender De esta parte Por eso mencionaba Que gente Que le gusta Como los negocios De redes Como Arbit Club Esto Personas que le gusta Las redes Enfocadas A criptomonedas Yo te presento Una opción Que puede ser Más transparente Más realista Con lo que hay actualmente Y sin comprometerte Sin arriesgar Patrimonio De otras personas Porque al fin y al cabo El navegador es bueno La verdad Hay mucha gente Que no le gusta invitar Pero no son para No Cada proyecto No es para Hay diferentes tipos De perfiles Para diferentes tipos De proyectos Esto es para invitar Para que se registren Si se Si se llega A realizar Un convenio Entre el líder Y el grupo Las 15 personas Y las 15 personas Que continúan Se puede desarrollar Muy bien Y puede generar Ingresos extra Yo voy a empezar A hacer la primera Prueba de piloto Con respecto a esto Las personas Que están interesadas Solamente a 15 personas Para poderle dar Esa educación Capacitación Formación Personalizada Por el medio del grupo Para que puedan hacer Lo mismo Para duplicarlos Entonces el compromiso De mi parte Es para ayudarlos Para poder conseguir Este método Esta meta De 480 A 30 días Considero que es algo Bueno Que es dinero Extra Y definitivamente No le costó a nadie Solamente descargando El navegador Se va dando a conocer Entonces Espero que les guste Este tipo de temática Cualquier duda Estamos en comunicación Y nos vemos Hasta el próximo video Saludos Bye